¿Cuál es el proceso de la institución de la institución? ¿Cuál es el proceso de la institución de la institución? Es tan importante que tienes que tener en cuenta todo lo que estás viviendo, entonces mentalizada y enfocada a regresar a la cancha. Pues como tú lo comentas, es un duelo importante que también me hizo crecer física y mentalmente. Al final todas esas preguntas vienen a la mente, por qué a mí, por qué me pasó, si estaba en un buen momento, lo que estaba viviendo, selección, infinidad de cosas. Pero pues me plantean, hay cosas que no están en nuestras manos, que no podemos controlar, lo que sí podemos controlar es lo que pasa después con lo ya sucedido. Entonces, pues enfocada desde el primer día en que tenía que vivirlo así, día con día y no presionada a pensar cuántos meses eran. Bueno, pues fueron muchas emociones las que estaba viviendo en ese momento. El poder marcar un gol que incluso platicando con gente del club yo decía, espero y poder marcar un gol pronto. Y no estar pensando en nada, no he podido meter gol, pero trataba de tomarlo con eso, con un poco de gracia y poder culminar con esos dos goles para mí significó bastante en mi carrera y sobre todo en mi persona. Me había preparado esos siete meses para regresar a la cancha y qué mejor haciéndolo así. Pues como tú lo mencionas, es un privilegio muy grande. Sabemos la institución que es, lo que aporta a México y verlo de esa manera. Gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir los hermosos seis meses de mi vida con ellos, con mucha gente del staff que me arroparon, que estuvieron todos los días para mí. Y marcaron algo muy importante en mí, lo que significa este club, la grandeza y sobre todo las buenas personas que podemos ser. Lo que sí es verdad es que estamos preparadas para quedar campeonas. Entonces, verlo de esa manera, desafortunadamente el fútbol es así, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero lo importante es seguir con la mentalidad de seguir trabajando y mejorando el paso a paso.